Está viva la polémica entre el pueblo cancuamo y los habitantes de Patillal. El abogado Evelio Daza, oriundo de ese corregimiento, dijo que son arbitrarios los indígenas al instalar puestos de control en sitios que no hacen parte de su resguardo. Ayer, como estaba previsto, asistí a la reunión convocada por la alcaldía de Valledupar conjuntamente con miembros del cabildo gobernador de los cancuamos con el fin de dilucidar la salida al bloqueo que han puesto ellos y que constituye una agresión a un pueblo hermano de ellos como ha sido Patillal. Tuve el honor de recibir de parte de los Patillaleros, mis hermanos, de asumir la defensa de ellos en esta situación. Y fui tajante y lo sigo siendo. Le dije, señor secretario de gobierno Luis Galvi, es usted y nuestro alcalde el Medio Castro a quienes yo me dirijo por recaer en usted de la competencia de quitar ese fatal portón que atenta contra el derecho fundamental de la Constitución como es el derecho a la libre locomoción. No son ellos los cancuamos, no, es usted y el señor alcalde quienes tienen la obligación de garantizar a los patillaleros, a todos los habitantes del municipio de Valledupar que circulen por allí, a todos los habitantes del Cesar y de Colombia. Es un derecho fundamental que consagra la Constitución. Seguidamente tomó la palabra el nuevo cabildo gobernador de los cancuamos, Luis Arias, a quien debemos reconocer que es un hombre mesurado, ponderado, muy humilde, no hace alarde de arrogancia ninguna y reconoce que puede crear inconvenientes ese portón y reconoce la existencia de la hermandad con el pueblo de Patillal y los otros pueblos. De paso me gustó esa posición, ¿no? Por lo menos reconoce que pudo haber creado incomodidad al tránsito de los patillaleros y de todo mundo porque nosotros lo que estamos diciendo es que no somos voceros únicamente de Patillal, sino de todos los habitantes del municipio de Valledupar, de Colombia entera, que tienen el derecho de transitar libremente por las carreteras públicas. Pero por Dios, ¿cómo van a bloquear una carretera pública? Ni en ninguna parte del mundo pueden hacer eso.